Buenos días, buenos días, si, si esto queda bien para arruinarlo, si, que bonito está para acá, eh, esto va a dar continuidad para allá, vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar, no, aquí cuando bajaba yo con mi carrito, no, aquí estaba bien, no, aquí estaba bien angostitito, una vez ya me andaba yendo para abajo, ahí, porque estaba bien angostitito, entonces, hoy ya está bien, ya le cortamos gran parte al cerro, ahí, y esto quedó muy bien, y ahí ya están sacando piedra, para menos que no están llegando, y los que sacaron eso, los que sacaron ya, ah, es lo que le fueron, aquí en la barra, a la barra, y a la barra, 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 a la